Me daño tierra querida Me daño tierra querida Indignado el indigente observa al don Que desde su carro barroja un garro Que luego agarra para darle un plon La suerte vacuna su pulmón Mientras empalman su mano su pan su impulso Pal sople como un comen de la comida que botas Se mantienen de cabeza en las canecas Con botas y casacas rotas Alejados de la vista de turistas Que visitan estas fiestas Me daño tierra querida Por monos colorados con morados amurados Por morenas nacidas en estos lados Con el don aquí es donde la mayoría se esconde En envidias en el mismo andén Todos pilas por si bailas pa'l vecino Si aquí se hace fila Pa' ver si no se quedan sin su porción de porcino Con su versión del chisme pa'l que novio Buscan tapar lo obvio Ya que no les dio Fondos monetarios para que todo caduque No hay oratorio que los eduque Esperan otro Jesus que meta culo Por el humano y sus vicios de creerse cualquier buque Pura cantaleta El que tenga el carretazo se monta al poder El que no se monta la carreta La multitud aplaude sin saber la magnitud del caso Y terminan con los dedos en la jeta El que le suelta mucha pita La verdad le terminan dando pata Si es que no le montan la corbata al chulo No hay fecha pa' sus fechorías Flechas traen lechona y todos comen Y como ven a todos les importa un culo Me da yo tierra ingenida Me da yo tierra ingenida Donde irá a parar el globo que se eleva Si mateo un bobo se cree vivo Y más de un vivo se hace el bobo Porque sabe que si no lo pegan Donde irá a parar Donde irá a parar Donde irá a parar Donde irá a parar el globo que se eleva Si mateo un bobo se cree vivo Y más de un vivo se hace el bobo Porque sabe que si no lo pegan Me da yo tierra ingenida ¿Dónde irá a parar el globo que se eleva? Si Mateo un bobo se cree vivo y Mateo un vivo se hace el bobo Porque sabe que si no lo pegan ¿Dónde irá a parar? ¿Dónde irá a parar? ¿Dónde irá a parar? ¿Dónde irá a parar el globo que se eleva? Si Mateo un bobo se cree vivo y Mateo un vivo se hace el bobo Porque sabe que si no lo pegan Medallos, tierra querida ¡Suscríbete!